Empecemos con los datos más destacados. 12.000 establecimientos, 17 millones y medio de metros cuadrados de superficie comercial, 85.000 millones de facturación bruta, más de 350.000 trabajadores y 100 millones de clientes. Estos son solo algunos de los principales números de Carrefour, uno de los mayores distribuidores comerciales de todo el planeta. Un gigante que ahora se enfrenta a un enorme reto, competir en la nueva era del comercio electrónico. En este vídeo vamos a echar un vistazo a Carrefour, no solo porque esta empresa sea uno de los gigantes de la distribución mundial, sino también porque Carrefour se ha convertido en la principal apuesta de uno de los fondos value más conocidos, el Magallanes European Equity. Pero antes de nada, seguro que conoces Carrefour y me atrevería a decir que estoy convencido de que alguna que otra vez también has comprado allí. Ahora bien, ¿te has preguntado por su origen alguna vez? ¿Sabes dónde arrancó todo? Fundada por Marcel Fournier y Denis de Foray, Carrefour nació en el año 1959 en la región de la Alta Saboya, en Francia. Inicialmente, el propósito de la compañía era abrir pequeños supermercados de proximidad, siguiendo más o menos el formato tradicional de la tienda de barrio. Sin embargo, eso solo iba a ser el comienzo de la historia. Un viaje a los Estados Unidos para asistir a unos seminarios de formación en Dayton, Ohio, lo cambió todo. Allí conocieron un nuevo modelo, un modelo totalmente diferente. Supermercados enormes, situados no en el corazón de las ciudades, sino en las afueras, lejos de las zonas céntricas. Lugares a donde había que desplazarse en coche, pero en los que a cambio podías comprar prácticamente cualquier cosa. Alimentación, productos de hogar, ropa, bricolaje, electrónica, vamos, de todo. Supermercados que, además, estaban abiertos durante muchas horas. Sí, había comenzado la era de los hipermercados. Y ojo, hoy puede parecernos un modelo viejo, pero en aquel momento, podéis creerme, fue algo completamente disruptivo. Carrefour abrió su primer hipermercado en 1963, en una ciudad del sur de París. Y el éxito fue tal que, en apenas tres años, repito, tres años, lograron recuperar toda la inversión que habían realizado en su primer centro. Y, por supuesto, al primer hipermercado le siguió otro, y otro, y otro. Poco a poco, Carrefour fue copando el mercado francés y pronto dio el salto internacional. En 1969 llegaron a Bélgica. En 1973 aterrizaron en España. Y, tan solo dos años más tarde, en el 75, comenzaron la aventura brasileña. Y, más tarde, Taiwán, China, México, Malasia… En relativamente pocos años, Carrefour llegó a convertirse en el segundo mayor grupo de distribución del planeta. Tan solo por detrás de… Walmart. Sin embargo, un momento porque hoy las cosas son diferentes. Carrefour está atravesando ni más ni menos que la peor crisis de toda su historia. Basta con echar un vistazo a su cotización en bolsa para saber de lo que estamos hablando. Tan solo en los últimos cuatro años el precio de cotización se ha desplomado casi un 50%, desde el entorno de los 30 euros hasta el entorno de los 15. Pero esto no es todo. Si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, podemos ver que desde el año 2000, desde que comenzara el nuevo siglo, sus títulos se dejan más de un 80, un 80%. Así que llegados a este punto hay una pregunta clara. ¿Qué ha ocurrido con Carrefour? ¿Qué es lo que puede explicar semejante sangría en los mercados? Vale, puede que haya muchos motivos, pero en este vídeo vamos a destacar 4 razones. Las 4 razones más importantes que creemos pueden explicar esta pésima trayectoria en bolsa durante las últimas dos décadas. La primera de ellas tiene que ver con Francia. Veréis, Francia sigue siendo el mercado más importante para Carrefour. Representa casi el 45% de toda la facturación del grupo. El problema es que la distribución minorista en el país galo es un sector terriblemente competitivo. Algo que no solo afecta a las ventas, sino también a los márgenes. Para que os hagáis una idea, el margen operativo de Carrefour en Francia, el margen propio del negocio, es de apenas el 1,3%. Es decir, por cada 100€ que vende Carrefour apenas logra 1,30€ de margen. Y luego hay que restar intereses, gastos extraordinarios y, como siempre, los impuestos. En otras palabras, la salvaje competencia entre empresas como Carrefour, Leclerc, Casino Aldi o Lidl, entre otros, han hecho que las operaciones en Francia apenas sean rentables. Y recordad que suponen casi la mitad de la facturación total del grupo. El segundo motivo tiene que ver con la revolución del comercio electrónico y la llegada de nuevos competidores como Amazon. Esto supone no solo más presión competitiva, sino que empañan las estimaciones de futuro. Al fin y al cabo, ¿Vas a invertir en una empresa si no confías en que pueda competir en el futuro? Pues seguramente no. Y desde luego, si lo haces, vas a pagar menos por ella. Y además, ya sabéis cómo son estas cosas. ¿Os acordáis cuando se decía que pronto todas las tiendas desaparecerían porque nadie compraría en ellas? Y luego, en cambio, ahí está Aliexpress abriendo su primera tienda física en España. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que el comercio electrónico no solo supone más competencia, sino también más costes. Enviar los pedidos a domicilio no es algo precisamente barato. La tercera razón está muy relacionada con la anterior. El cambio de hábitos de los consumidores ha hecho que los hipermercados hayan perdido brillo. Justo la especialidad de Carrefour. Los hogares son más pequeños. Para grandes compras, internet es más cómodo. La experiencia del consumidor en el proceso de compra cada vez tiene más importancia. Ya no nos vale en coger cosas de una estantería. Y la preocupación por el precio está dando paso a una preocupación más intensa por el producto. Calidad, variedad, origen… Además, los supermercados de proximidad y las tiendas de conveniencia, donde puedes ir sin tener que coger el coche, están teniendo mucho éxito y están devorando una buena parte del negocio de los hiperes. El cuarto y último motivo que vamos a destacar tiene que ver con la propia estructura del grupo, especialmente con China y con algunas malas inversiones. Empecemos por el gran mercado, el mercado infinito. Carrefour fue uno de los primeros grandes grupos de distribución en lanzarse a la conquista del mercado chino. Y al principio la cosa funcionó. Los resultados fueron razonablemente buenos. Y ojo porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de un mercado tan grande y con tanto potencial que, prácticamente, podía alimentar cualquier expectativa de beneficios futuros. Sin embargo, con el paso de los años, el mercado chino se descubrió mucho más difícil de lo que las compañías multinacionales del sector habían pensado. La competencia, el desarrollo digital y las preferencias y la cultura local hicieron que los grandes grupos internacionales empezaran a estrellarse. ¡Adiós a los sueños del mercado chino! Carrefour vende con descuento el control de su negocio en China. Vende una participación del 80% por 698 millones de dólares Y si a todo esto le sumamos algunas malas inversiones, como la compra de los supermercados día en Francia, que se ha saldado con pérdidas más de cientos de millones de euros, pues el resultado está servido. Creo que ahora podemos entender mejor por qué la cotización de Carrefour ha evolucionado tan mal. Precisamente para afrontar todos estos problemas, reestructurar la compañía y lidiar con la transición digital, en el verano de 2017 se puso al frente de la empresa a un nuevo equipo de administración liderado por este hombre que veis en pantalla, Alexandre Bonpart, el nuevo CEO de Carrefour. Bonpart se convirtió en una de las estrellas corporativas de Francia tras reflotar a Fnac, una conocida cadena de distribución de libros, música y electrónica que seguro la mayoría de vosotros conocéis. Una empresa que en 2010 estaba contra las cuerdas por la creciente competencia del comercio electrónico y los nuevos actores digitales, especialmente Amazon. Sin embargo, tras ser puesto al frente de este distribuidor, Bonpart consiguió darle la vuelta a la situación. Reestructuró la compañía de arriba a abajo, ejecutó un exigente plan de reducción de costes, firmó alianzas estratégicas y reconstruyó la estrategia online. El resultado es que las ventas dejaron de caer, los márgenes además crecieron. En 2013 Fnac salió a bolsa y en poco más de tres años el precio de sus acciones se había triplicado. Una empresa que parecía incapaz de competir y abocada a la desaparición, logré recuperar la confianza de los inversores. Y ese, ese es precisamente el reto. ¿Conseguirá Bonpart darle la vuelta a la situación? Atentos. Los puntos fuertes. El nacimiento de una nueva era Vale, ya hemos visto los problemas a los que se enfrenta Carrefour. Pero evidentemente si un fondo como el Magallanes European Equity apuesta de forma tan decidida por esta empresa es porque tienen motivos. Evidentemente sus motivos solo ellos lo saben, pero como hemos hecho ya en los anteriores vídeos, por cierto os los dejo en la descripción, nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Qué pensáis? Decidme, ¿Podemos encontrar puntos fuertes en Carrefour? Pues lo cierto es que sí. El primero de ellos es el nuevo plan estratégico que el nuevo CEO, Alexandre Bonpart, puso en marcha nada más aterrizar en la compañía para cambiarla, de arriba a abajo. Se conoce como Carrefour 2022. Su intención, reducir costes, alcanzar alianzas y actualizar el modelo de negocio invirtiendo casi 3.000 millones de dólares para impulsar el negocio digital. De momento en poco más de un año ya se han conseguido reducir costes por más de 1.000 millones y ha comenzado la venta de activos no estratégicos. Carrefour vende su participación en la compañía inmobiliaria Cargo Property Assets por 290 millones de euros. Poco a poco veremos por las calles más supermercados de proximidad de Carrefour. Los hipermercados tendrán menos espacio comercial y más espacio para atender los pedidos online. También tendrán más espacio las líneas de mayor valor añadido, como por ejemplo la de productos bio o los servicios de restauración en los propios establecimientos. ¿Sabías que Carrefour es el distribuidor que más sushi vende en toda Europa? Es decir, en otras palabras, parece que la empresa ha detectado el problema y que tiene un plan para elevar sus márgenes. La segunda característica que hace interesante a esta empresa es que tiene muchos activos que respaldan su valor. Activos que, valorándolos uno a uno, hacen que hoy por hoy, la capitalización bursátil, el valor de mercado de Carrefour parezca barato. Esto es lo que en el mundo financiero se conoce como valoración por suma de partes. Es decir, valorar una empresa no como un ente único, sino como una agregación de unidades de negocio y activos tangibles e intangibles. Veréis, me explico. Lo normal es que cuanto más grande sea una empresa, su estructura se vuelve también más compleja. Es decir, es habitual que estas empresas operen en muchos negocios diferentes o en mercados muy distintos, o también, por ejemplo, que tengan en cartera participaciones en otras muchas empresas. Por eso, una técnica de valoración muy popular consiste en estimar el valor de una empresa analizando y valorando por separado sus principales activos y cada una de sus unidades de negocio. Eso es la valoración por suma de partes. En el caso de un gigante de la distribución, podemos encontrar, por ejemplo, filiales en otros países, activos inmobiliarios, empresas de real estate, servicios financieros, participaciones en cartera, etcétera, etcétera. Pues bien, en el caso del distribuidor galo esto es algo que podemos ver claramente. Fijaos, en el momento en el que hemos preparado este vídeo, el valor de mercado de Carrefour viene a ser de unos 13.000 millones de euros. Pues bien, la participación de Carrefour en su filial brasileña, que cotiza en la bolsa de Sao Paulo, tiene un valor de mercado de 6.500 millones de euros. La empresa también tiene una participación de algo más del 30% en Carmila, una inmobiliaria que gestiona centros comerciales. Una participación cuyo valor de mercado es de 750 millones de euros. Y luego, por su parte, el 20% que conservan de su antigua filial en China tiene un valor no inferior a 300 millones. Es decir, tan solo estas tres líneas de negocio, porque hay más, están valoradas por el mercado en más de 7.500 millones de euros. Esto supone valorar el resto de negocios de Carrefour por el mundo, los supermercados, los hipermercados, la división financiera, las gasolineras… todo en poco más de 5.000 millones de euros. Ojo, hablamos de un negocio que factura decenas de miles de millones de euros y que incluso, sin el plan Carrefour 2022, genera unos beneficios recurrentes de más de 600 millones. Y no solo eso, además, dentro de esa valoración también se encuentra un enorme patrimonio inmobiliario. Pero antes de terminar, puede existir otro factor tal vez un poco más especulativo. Veréis, en Estados Unidos Amazon está creciendo en el sector de la distribución alimentaria comprando operadores locales, como es el caso de Whole Foods. Y en China, Alibaba está haciendo lo mismo. No es extraño, las empresas de toda la vida conocen muy bien el mercado y tienen muchos centros que facilitan la entrega de los pedidos online. Así que no pocos analistas se preguntan si alguno de estos gigantes no querría hacerse con el mayor operador europeo. En fin, ¿Y tú qué piensas? ¿Qué futuro le ves a este tipo de empresas? ¿Crees que invertir en empresas tradicionales es una buena idea? Ya sabes, cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Value School. Por cierto, como siempre os decimos, este vídeo no es una recomendación sobre ningún valor. Ese no es nuestro cometido. Nuestra intención es conocer mejor las empresas en las que invierten los mejores gestores value. Como siempre, un saludo y hasta la próxima.